Te hago esta llamada pa' decirte lo que estoy sintiendo Quiero vivir contigo en la locura, en tu placer y en tu sol Y pensándote, 24-7, pensándote, falta tu vida si yo te quiero ver Solo pulsa el botón y llámate, y es una locura que me sube y me van a visitar Te sé sentir y no se te ves a mí, no me gusta bastante Es una locura que al besarte me lleva a llamarte Sin pensar que tengo comida, ni como Eva, me gusta atentarme Yo tengo besura en el carro, para después terminar escapando Yo sé bien que te lleva gustando, soy precioso y termina becando Noche de aventura, pasado, que tanto le ando pensando Yo soy testigo, estoy contigo, que la gana me está matando Y es una locura que me sube y me va a visitar Te sé sentir y no se te ves a ti, no lo niego Me gusta bastante Se cumple años Amoriza Y es una locura Y me subí de bajadita 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 Y sin pensar que no he bocado mirar Y como Eva Me gusta sentarte Es una travesura en el carro A después terminar escapando No sé bien que te sigo abusando Porque siempre terminas pecando Noche aventura Más trago Quedándole, andas pensando Que si te sigo tú contigo Que la gana me está matando Y es una locura que me resumo y me bajalizan Y no lo veo Me gusta bastante Ay mi amor, será que es pecado Tenerte tan con gana Mono, baila, mono Este truco no lo grabamos Otra travesura en el carro Para después terminar escapando Yo sé bien que te queda gustando Y las piernas terminan temblando Noche de aventura Más bien Están goleando, pensando ¿Por qué no hay sin testigo? Tú contigo Que la gana me está matando Y es una locura que me resumo y me bajalizan Y no lo veo Me gusta bastante La banda de cinco La banda de cinco La banda de cinco ¿Por qué no hay sin testigo? ¿Por qué no hay sin testigo? No hay sin testigo